Hola y bienvenidos a receta cubana, hoy haremos enchilado de camarones, adoro esta receta, es deliciosa y la tendremos lista en solo unos minutos, comenzamos Para hacer enchilados de camarones me gusta usar camarones que estén crudos y sin pelar, porque siento que tienen mejor sabor de esta forma No obstante puedes usar ya cocidos o pelados, es según tus preferencias Como los tengo que pelar lo que haré será primero quitar la cabeza, luego toda la cáscara Y por último voy a hacer un corte en la parte superior para extraer la venita oscura que está aquí Y así quedan totalmente limpios, haré este mismo paso con el resto de los camarones que ven en esta caja, que tiene un peso total de 800 gramos, así como lo ven, con camarones sin limpiar aún Al terminar reserva un par de minutos los camarones limpios Y no tires la cáscara porque con ella puedes hacer un rico caldo, ya sea para consumirlo así tal cual o como fondo para hacer arroces, queda divino Si quieren la receta déjenmelo dicho en los comentarios Ahora preparamos el resto de los ingredientes Por una parte cortaremos un pimiento rojo Este que tengo es muy pequeño, así que si el tuyo es más grande usa solo medio pimiento en vez de uno Lo corto primero en tiras y como quedan algo grandes las cortaré también a la mitad El otro pimiento que tengo verde es más pequeño aún, lo que equivale a un cuarto de pimiento verde si fuera de tamaño más grande Picamos en pequeños trozos una cebolla blanca Y también 6 dientes de ajo Los ajos puedes picarlos o triturarlos como te sea más cómodo Con todos los ingredientes listos comencemos a cocinar entonces el enchilado de camarones En una sartén amplia añadimos entre 3 y 4 cucharadas de aceite Y aquí va mi primer truco Me gusta incluir mantequilla en este paso porque le da un sabor exquisito El aceite es simplemente para que la mantequilla no se queme mientras cocinamos los camarones Que añadiremos una vez que se derrita Cocina a fuego alto por 3 minutos como máximo Y en ese tiempo agrega sal y pimienta Me gusta que quede bien subidito de pimienta, así que le añado bastante Los camarones no se deben cocinar por más tiempo porque de lo contrario la textura cambia Quedan más suaves y el sabor tampoco es el mismo Por eso mi consejo es que lo hagan por 3 minutos y ya está Ahora los retiramos Y en esa misma sartén vamos a sofreír la cebolla y los pimientos por 10 minutos a fuego medio bajo Si está un poco seca no dudes en añadir un par de cucharadas de aceite Cuando falten unos 3 minutos agregue el ajo y continúa cocinando Luego de este tiempo incorporamos el puré de tomate Este que tengo aquí ya tiene equilibrado bien el sabor ácido Pero si no es el caso te recomiendo utilizar un cuarto de cucharadita de azúcar Cocina por tan solo un minuto y vierte un cuarto de taza de vino blanco Este es mi otro truco para que tus camarones enchilados queden exquisitos Nadie se les podrá resistir Si no quieres usar vino sustituyelo por caldo o agua Pero te adelanto que mi recomendación siempre será vino blanco seco Ahora ponemos los camarones de vuelta y cocinamos máximo 3 minutos a fuego alto Mientras los camarones se integran con la salsa Y esto huele de maravilla pero sabe mejor aún Así que no dejes de prepararlo cuanto antes Aquí te dejo la lista con todos los ingredientes ¡Suscríbete al canal!